¿Van a ir a donde el peluquero y todo para tomarse una foto? ¿Y cuál es la evidencia, cuál es la evidencia, Ezequiel, de las casas del Senado? Esto es lo que manda el Senado. ¿Qué manda el Senado? Arroz, aceite, todo eso que está ahí, arroz, aceite, azúcar, salsa negra, mostaza, vinagre, sal, pimienta. ¿Y entonces hoy inicia en forma el curso de Senado? Sí, señor, ya estamos, estamos viniendo a cocinar y ya tenemos todas las niñas bien vestidas, mira cómo están bien vestiditas. Y así que tenemos que estar todo el tiempo y que llegamos acá, los domingos, de cada clase, llegamos y nos vestimos de una vez. No esperemos que el profesor llegue a decirnos, póngase en los pantalones, póngase en las medias, ya, vestidas, así. Porque cuando no está en una cocina, no está ya totalmente higiénico, sí, ya debe estar listo para. Bueno, ahorita arranca el curso de Senado, este, ¿qué nivel es? Cocina Coriolla, pues este es el más básico de cocina Coriolla. Listo. Listo.